Muchas veces decimos cómo nos comunicamos con las mascotas, cómo los interpretamos, cómo leemos ese lenguaje de ellos, cómo saber cuándo están enfermos. Y es que precisamente hoy nos acompaña Claudia, y Claudia es una mujer que se dedica a la comunicación intuitiva con las mascotas para cuando están enfermos, para muchas situaciones. Así que, Claudia, bienvenida a Mascotas al Parque. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por querer saber más de este tema tan bonito y tan importante para nosotros los humanos como para los animales. Cuando hablamos de comunicación intuitiva, ¿qué quiere decir? Porque comunicación, listo, lo entendemos como esa relación bidireccional que debe existir, y en este caso con los animales debe ser bidireccional también, porque ellos nos dan mensajes, nosotros debemos aprender a interpretarlos. Pero cuando hablamos de la palabra intuitiva, ¿a qué estamos haciendo alusión? Lo que pasa es que la comunicación intuitiva es la comunicación universal, o sea, es la comunicación por la cual nos comunicamos todos, con todos, o sea, todo lo que está vivo se puede comunicar, listo, entonces, y sí es diferente a nuestra comunicación, que es más verbal, pero es intuitiva, ¿por qué? Porque los mensajes, como tú dices, es en forma bidireccional, yo le mando un mensaje al animal, pero el animal también me envía un mensaje, y esos mensajes se dan y se reciben por medio de emociones, sensaciones, sentimientos, imágenes y también palabras, pero palabras mentales, porque también se puede llamar comunicación intuitiva o comunicación telepática con animales, entonces, es lo mismo, es lo mismo, y lo que usamos es la telepatía, que es una habilidad que tenemos todos los seres humanos, o sea, es que todavía nos suena como raro, como está, como medio esotérico, pero no, de verdad que es algo natural en todos los seres humanos, y por eso, al ser una habilidad innata, pues, lo podemos aprender, o mejor dicho, recordar, lo que pasa es que por cultura no lo desarrollamos desde que estamos pequeños, pero en cualquier momento de nuestra vida lo podemos volver a recordar. Claudia, y es que quería hablar contigo respecto al tema, cuando una mascota nos abandona, pues, o más bien, pues, fallecen, nos quedamos con ese dolor en el alma de saber qué podría haber hablado con ellos, o sea, qué podría haberme dicho, cómo nos podríamos haber despedido, también es posible tener esa comunicación a través de una fotografía, o cómo se puede hacer. Mira, es de las características más bonitas de la comunicación intuitiva con animales, porque nos podemos comunicar con ese ser trascendido, o ya muerto, entonces, es de las consultas más sanadoras, más poderosas que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque, como tú dices, uno, hay veces nos quedamos sin decirles cosas, o nos quedamos sin despedirnos, entonces, o con algún remordimiento, si tuve que ponerle la eutanasia, entonces, son unas, pues, es una oportunidad hermosísima de yo poder conectarme con ese ser que me acompañó durante toda su vida, y que me quedó algo por decir, o que yo quisiera saber el que tiene para decirme, entonces, sí, se puede hacer comunicación con ese ser que ya se ha trascendido, no importa el tiempo, pude haber trascendido hace un mes, hace 10 años, hace 15, no hay ningún problema, y es hermoso, se puede hacer a través de una foto, como tú lo dices, a mí me gusta más con foto, pero se puede también sin foto, simplemente, si tú me dices, mira, yo tuve un yorki, se llamaba Tommy, se murió de 10 años, entonces, ya con esa descripción, puedo hacer esa conexión, y podemos, entonces, hablar con él. Bueno, yo quisiera preguntarte algo, Claudia, y es, nosotros acá en Telemedellín, estamos en una campaña de no a la pólvora, y es precisamente porque sabemos que durante este mes muchas mascotas sufren. Es muy lindo cuando yo, por ejemplo, tengo dos niños chiquitos, y me acerco a ellos y les digo, no, vengan, porque a la menor tiene dos añitos, y le da mucho miedo también esos truendos y todo eso. Y estoy explicándoles, no, mira, me amores, tal cosa, yo puedo hacer eso con un animal, y ellos me van a entender, y cómo sé si realmente me están entendiendo, porque también, digamos, como que yo me siento a hablar con él, me parcho, y no, yo le hablo hasta las matas en mi casa. Genial. Pero yo no sé cuál es la respuesta, o sea, cómo interpreto esa respuesta de los animales. Muy bien. Mira, lo que pasa es que cuando estamos aprendiendo comunicación con animales, toca un punto súper importante, porque mandar el mensaje es la parte fácil, ¿cierto? Yo lo que tú dices, yo le digo, yo le explico, pero cómo sé qué es lo que él me está respondiendo. Y de eso se trata, o sea, se trata de confiar en lo que uno recibe intuitivamente. Entonces, los seres humanos no estamos acostumbrados a eso, por eso hay que entrenarnos otra vez en ello. Pero, por ejemplo, con nuestros animales, ¿qué podemos hacer? Para yo saber si sí me está como entendiendo, yo le puedo decir, no sé, él está lejito, si yo le puedo decir, mira, quiero que vengas y me des un besito, ¿sí? Entonces, si él se acerca y viene, yo, o sea, me está entendiendo. Obviamente, nuestros animales no se entienden y no se entienden mucho. Lo que tú decías ahorita, nuestra conexión con nuestros animales es muy fuerte y siempre hay conexión, siempre y siempre hay comunicación. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos consciente, pero uno sí sabe cuándo su animal está enfermo, no se dice como la siento rara o... Algo le pasa, o está mal geniado. Total, eso es comunicación, entonces siempre hay comunicación. Y, como tú lo dijiste, la comunicación es tener una, enviar unos mensajes de forma bidireccional y sirve para explicar situaciones. Entonces, claro, yo le puedo decir a mi animal, mira, vamos a entrar en una época en la que va a haber muchos ruidos, y no te preocupes que es tal, les explicamos, ¿cierto?, que es fólvora. No quiere decir que ya entonces no van a tener miedo, porque pues puede que el miedo esté muy arraigado y sigan teniendo miedo y ya para eso hay otras herramientas, pero sí sirve para explicar cualquier situación que tú tengas. Me gusta, por ejemplo, poner este ejemplo. Si hay una familia, entonces están en embarazo y van a tener un bebé, entonces son como, ven, le quiero explicar a mi perro que viene como su hermano humano para que él sepa. O sea, cualquier situación que tú quieras explicar lo podemos hacer por medio de la comunicación intuitiva. Chicos, me encanta la comunicación y me encanta cuando los televidentes se comunican con nosotros. Nos está acompañando en estos momentos Blanca Ocampo. Blanca, bienvenida a Mascotas al Parque. Sí, muy buenos días, qué gusto verlos. Qué felicidad que nos acompañes, que acortemos esa distancia y que los sintamos aquí cerquita, a pesar que por todo lo que ha pasado este año no puedan estar aquí disfrutando nuestro Canal Parque. Sí. ¿Tienes alguna pregunta para Claudia? Sí, señora Claudia, yo quería preguntarle, pues siempre me ha causado mucha curiosidad. Resulta que yo vivía con mis padres, ¿cierto? Y en mi casa hay dos chihuahuas y hay un gato. Entonces, cuando yo vengo de visita, él me ronronea, pero como llorándome. Y cuando yo lo cojo para abrazarlo, o sea, para cogerlo, porque a mí me gusta mucho coger el gato, él me abre totalmente la palma de la mano, o sea, la mano, pues, perdón, la garra, pues, me la abre y se estira, se estira mucho. Y de pronto yo quisiera saber esa parte que significa, o sea, yo lo cargo y él me abre la garra, o sea, la mano, la mano, pues, me la abre grande y me parece algo muy, muy bonito del lenguaje. Y fuera de eso, que me hace muchos círculos en los pies, pues, se arrima demasiado a mis pies. Muchas gracias, señora Claudia. Hay que diferenciar muy bien entre etología y comunicación con animales. Entonces, lo que tú me estás preguntando es muy de comportamiento. ¿Qué significa que abra la garrita? Es como, por ejemplo, ¿qué significa cuando el perro mueve la cola en círculos? ¿O qué significa cuando el caballo pone las orejitas hacia abajo? Eso es etología, que es el comportamiento de los animales. Ya habría que entrar a preguntarle a él, decir, a él específicamente, por qué tú haces eso, ¿cierto? Entonces, yo no te puedo dar la respuesta si no le pregunto, pero es por eso, porque tú me estás preguntando algo muy del comportamiento, ya que es más de la parte de etología, que es muy diferente a comunicación. Son herramientas que se unen para ayudar al animal, pero son distintas. Claudia, quiero preguntarte también, gracias a Blanca, por haberse comunicado, y quiero preguntarte acerca de aquellas personas que no logran generar esa conexión. Es decir, fueron, adoptaron, se trajeron un animalito, o llegó ese animalito ahorita en esa época que también muchas familias acostumbran. Y ojo, no estoy diciendo que no lo hagan, pero si vamos a tener una mascota, recuerden que no es un regalo de Navidad. Es una responsabilidad muy grande. A toda la vida. Empieza a llegar, digamos, a esos seres y como que no generamos esa conexión. En el caso, vuelvo con mis niños. Nosotros hace poco adoptamos unos gatos y a él le costaba un poco acercarse, le daba miedo. ¿Cómo empiezo, digamos, como a generar ese vínculo entre dos personas, siendo yo, digamos, una persona externa? Es decir, yo quiero que mi pareja se aprenda a comunicar con ellos también. ¿Cómo logro, digamos, como intensificar esa relación? Mira, yo creo que es muy sencillo y simplemente es abrir nuestro corazón. O sea, es que uno desde la intención quiera tener esa conexión con ese animal y poco a poco. O sea, todo es un proceso. Acuérdate que los animales también tienen formas de ser, así como nosotros. Cada uno es distinto, los animales también. Y los animales tienen, pues como son individuos, entonces cada uno es distinto. Entonces, cada relación es diferente. Es diferente tu relación con el animalito, a la de tu esposa con el animalito, a la de tus hijos con el animalito. Listo, así sea el mismo animalito, las relaciones van a ser diferentes. Pero yo creo que todo se basa en la intención de querer abrir mi corazón a amar y aceptar ese animal y a conectarme con ese animal. Y todo es un proceso. ¿Qué otra herramienta, qué otro tip le damos a los televidentes al momento de pronto como de quererse acercar a su mascota, de generar ese vínculo? Y más ahora que estamos viviendo una nueva normalidad en donde al inicio todos, digamos, como que pasamos una temporada larga, jornadas extensas en casa. Pero ya muchos están retomando de nuevo a sus trabajos, entonces empiezan a sentir, digamos, en nuestros animales esa sensación de abandono, de ya no está presente todo el día. ¿Cómo vamos generando, digamos, también esa sanación? Perfecto, mira, hay dos tips importantes que siempre se les doy a las personas y es muy sencillos. Uno, yo sé que nosotros los que tenemos animales les hablamos a nuestros animales en voz alta, ¿cierto? Uno los saluda, les habla. Entonces es seguir hablándoles esa comunicación verbal, pero le vamos a añadir a esa comunicación verbal, le vamos a añadir una profunda convicción de que él me está entendiendo todo lo que yo le estoy diciendo. O sea, yo le voy a hablar como si él fuera un ser humano, otro ser humano, que me entiende, que yo sé que me oye y que yo sé que me entiende. Solamente eso cambia mucho el chip de la comunicación y ellos nos van a entender mucho más de lo que ya nos entienden, porque ellos nos entienden mucho. Pero solamente yo hablarles con esa convicción de que él me está entendiendo mejora y sirve muchísimo lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, ya empecé a trabajar, entonces le voy a explicar y le voy a decir, mira, por la mañana me voy a ir y le voy a decir, mira, hoy vuelvo a las seis de la tarde o vuelvo por la tarde o me voy a demorar mediodía. Es importante explicarles las cosas, entonces el primer tip es ese, hablarles en voz alta, pero con la firme y profunda convicción de que ellos nos están entendiendo. Y el segundo tip, acuérdate que al principio te dije que la comunicación intuitiva se daba por medio de los mensajes, se pueden dar por medio de emociones, sensaciones, sentimientos, imágenes. También es muy bonito podernos comunicar con ellos por medio de imágenes, ¿cómo? Yo simplemente cierro mis ojitos y me voy a imaginar o una escena o una imagen de lo que yo le quiera transmitir a mi animal y solo con la intención de enviarle esa imagen, él ya la va a coger. Una especie de meditación en donde... Pero ni siquiera hay que hacer pues, o sea, yo no tengo que ser pues Dalai Lama para hacer la comunicación, no, pero sí simplemente imaginarme en mi cabeza, digo cierro los ojos porque es más fácil como que me imagino con los ojitos cerrados lo que yo le quiera transmitir, cualquier situación que yo quiera o explicarle o pedirle que haga. O sea, yo me imagino esa imagen o esa escena y simplemente con la intención de enviársela, él ya la coge. Entonces, como es una de sus formas naturales de comunicarse, también entonces es mucho más fácil. Qué bueno, vamos en estos... Inténtenlo y van a ver. Vamos en estos momentos con llamada, 268-6030, nos saluda en estos momentos Laura. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Laura, cuéntanos con qué edad vas a participar hoy. Bueno, yo llamo porque hace poquito tuve, en mi tierra Martín tuvo un accidente un poco trágico, entonces quisiera como ayudar a que esté tranquilo. Bueno, ¿qué le podemos decir? Tuve un accidente trágico su mascota, Laura, confírmanos por favor, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No entendí bien. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Martín. ¿Cómo? Martín. Martín. Bueno. Martín. ¿Qué le podemos decir a Laura? Estamos atravesando por una situación compleja. Martín tuvo un accidente trágico. Pero Martín está todavía... Martín todavía está vivo, Laura, o ya se partió. Sí, está vivo, pero perdió un dedito. Ah, ok. Tenemos a ver qué. Bueno, está en proceso de recuperación, al parecer le pasó algo en la... Perdió un dedito. Perdió un dedito. Ok. Mira, yo creo que los animales son nuestros grandes maestros, entonces lo que para ti significa perder un dedito con seguridad para él es otra cuestión distinta y vas a ver. O sea, ellos pueden ser igual de felices, sin un dedo, sin una pata, sin... Entonces, nada, yo lo que te recomiendo es que te conectes con él de corazón a corazón. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente visualiza que desde tu corazón sale un rayo de amor del color que a ti más se gusta y te conectas con el corazoncito de él. Y le transmites todo, 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 todo tu amor y le puedes hablar bonito y le puedes decir, vamos a salir de esta, todo va a estar bien, ¿cierto? Mi gran consejo es no le transmitas ni angustia, ni tristeza, ni pesar, porque nosotros tendemos a... Qué pesar, es que perdió el dedito y con seguridad que para él no va a ser tan traumático como lo es para nosotros. Entonces, simplemente transmítele buenos sentimientos, pensamientos positivos y todo el tiempo dile, todo va a estar bien, vamos a salir de esta, te vas a recuperar pronto y vas a ver que todo va a fluir muchísimo mejor en esta situación. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Recuerden, Lina Telefónica 268-6030 y Claudia, quiero preguntarte algo que ahorita tocabas, digamos, un punto que a veces es controversial y es hablarle a los animales como si fuesen humanos. Es decir, entendemos que hay una diferencia desde la parte, digamos, no solamente como física y de la conciencia, pero algunos etólogos recomiendan no humanizar el animal. Hay que, digamos, entender que ellos también tienen unos comportamientos instintivos y otro tipo de elementos. De acuerdo. ¿Cómo, digamos, logramos eso? Porque es que cuando yo ya empiezo a tener esa relación de conversar, de hablar, ya de pronto lo voy sintiendo más humano y se me olvida que es animal. Lo que pasa es que todos somos animales, nosotros los seres humanos somos animales, en los reinos de la naturaleza los humanos estamos dentro del reino animal, al igual que todos los animales. Lo que pasa es que nosotros somos de la especie humana, entonces hay especie humana, especie canina, especie felina, especie quina, y eso es lo que nos permite comunicarnos entre todos, listo, sino que tenemos formas diferentes de comunicación. El ser humano fue desarrollando este lenguaje hablado con el tiempo y nos fuimos olvidando del lenguaje intuitivo, por eso te dije al principio, es el lenguaje universal. Entonces nos fuimos desconectando de ese lenguaje que nos permite comunicarnos con todos los seres del planeta. Entonces no es que los humanicemos, porque estoy completamente de acuerdo contigo con los etólogos, el animal es animal, o sea, hay que respetarlos como son, ¿cierto? Pero así como ellos son, pueden igual transmitirnos mensajes, ¿sí? Entonces yo no lo estoy humanizando, sino que simplemente lo estoy viendo como otro ser que puede decirme algo, que puede enseñarme algo y que tiene algo para decirme. Entonces no es humanizar, que me parece genial, porque no debería ser así. Bueno, tenemos otra llamada, 268-6030. ¿Quién nos acompaña? Marta Lucio Osorio. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿De dónde nos llamas? Del barrio Laureles. Bueno Marta, cuéntanos, ¿con qué vas a participar el día de hoy en Mascotas al Parque? Ve, tengo una mascotica, es un yorki, tiene cinco años, se llama Tokio. Y Tokio es un perrito muy lindo, pero es muy ansioso. ¿Qué le puedo hacer? Porque es que le he cambiado el alimento, le digo al veterinario y no, no le he podido calmar lo ansioso que es. Listo Marta, Claudia, ¿cómo le podemos ayudar a Tokio y a Marta? Pues mira, por medio de la comunicación uno lo que puede hacer es comunicarse con Tokio y preguntarle qué es lo que hace que él se sienta ansioso, ¿cierto? O sea, es como ir un poquito más allá, entrar como yo les decía, es una conversación, la comunicación es una conversación y como cualquier comunicación es recibir y enviar mensajes. Entonces es preguntarle qué hace que él se sienta ansioso. Entonces ya, dependiendo de lo que él diga, ya entonces tú le puedes trabajar. Para la ansiedad, yo, aparte de las conexiones y de lo que salga, independiente de lo que salgan las conexiones, yo también recomiendo mucho hacer terapias de pronto alternativas. No sé, por ejemplo, darles goticas de esencias florales de Bach, hacerles Reiki, o sea, todo lo que les pueda servir para ayudarles a esa ansiedad. Pero desde la comunicación es preguntarle qué es lo que le genera esa ansiedad. Igual lo que tú decías también, entender que pese a que ciertas razas ya tienen unos comportamientos, cada uno tiene su personalidad. Individuales cada uno, así es. Bueno, Claudia, se nos va acabando el tiempo, pero yo sé que hay muchos televidentes que todavía tienen muchas dudas, preguntas, quieren aprender a comunicarse o quieres que tú seas, digamos, esa persona que les ayude a mejorar esa relación. ¿Cuál es esa red social donde de pronto las personas pueden aprender más, pueden también ir contigo directamente a una consulta? ¿Aquellos que, como lo dijimos ahora, todavía pueden tener esa relación o lastimosamente ya partió de este mundo físico y quieren sanar ese proceso? Sí. ¿Dónde nos comunicas? Bueno, me pueden visitar, pueden visitar mi página, Claudia Luna Comunicación Animal, en Instagram. Es como la principal, entonces, o si quieren, pues por el WhatsApp, entonces al 316-470-7498. Espera, tapo, tapo, más despacio. 3. 316-470-7498, me pueden escribir al WhatsApp o a la página de Instagram, Claudia Luna Comunicación Animal. Y para terminar, porque tú dijiste, también para las personas que quieran aprender, recuerden que esto no es un don único ni un don especial, es algo que todos, todos, todos lo podemos hacer en cualquier momento de la vida, se puede desarrollar. Y también, entonces, para eso, pues dicto los cursos, pues para la gente que quiera aprender y recordar esta bonita habilidad que tenemos. Comunicación universal, comunicación intuitiva, ya saben ustedes, entonces, visiten a Claudia Luna Comunicación Animal. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas, muchas gracias.